Eres más de lo que sé Todo sinceridad y todo dulce pelo Llena con tu miel la besos de estos labios Siento que me voy Y tan solo te animarás a verte al esper No entenderías, pero que diablos eres mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie más que tú Y así suena Dejo entenderías, pero que diablos eres mi universo Tú, solamente tú Tú, esa noche vine a verte Porque me muero por tenerte Tú, nadie más que tú Tú, te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Yo, nadie más que tú Tú, nadie más que tú Tú, nadie más que tú Tú, nadie más que tú Y así suena Tú, nadie más que tú Gracias.